Pero nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Corrientes porque se viene una de las fiestas más tradicionales de todo el litoral y donde todos siempre están presentes. Esta vez estamos hablando de la 33ª fiesta nacional del Chamamé que se va a dar desde el 12 al 21 de enero. Son noches que realmente van a estar colmadas de artistas. Y algo que se viene destacando de estas fiestas es que vienen diferentes cantantes, diferentes grupos musicales que quizás no cantan el género del Chamamé. Y vienen a estas fiestas y cantan su género, el Chamamé, como lo hizo en años anteriores Karina, como lo hace Nahuel Penisi. Y ya los confirmados de esta temporada son dos. Jorge Rojas, por un lado, y estamos hablando de la Sole, que también son dos de los confirmados importantes todavía para esta grilla que viene prometedora. Y por supuesto que siempre los que están acompañándolos, como Mario Bofill, como el Bocha, también va a estar Ophelia, todos los grandes que siempre nos destacan en estos escenarios. Pero que realmente la gente siempre acompaña y quiere conocer y quiere ver. Y es uno de los shows donde vienen siempre gente de otros lados para poder participar. Les vamos a contar a la gente que hasta el momento las entradas tienen un costo de 4.000 pesos. Y ya lo pueden empezar a comprar a través de la plataforma web. Así como escuchan, WEE, así es la plataforma donde es una herramienta desarrollada para que facilite esta venta por tickets. Y todavía es la única manera que se pueden comprar a través de estas plataformas digitales. Como les contaba, dos de los artistas principales que van a estar en la grilla de la fiesta del Chamamé es la Sole por un lado, es Jorge Rojas por el otro. Y donde también van a tener a Antonio Tarragorrosa, al Bocha Sheridan, al Chango Spasiu, que son uno de los que siempre están presentes. Los Aloncitos, los hijos de los barrios, María Ofelia, que son la gente que realmente atrae a todo este público. Donde van a poder disfrutar de tantas noches del Chamamé como ya nos tiene acostumbrada en la provincia de Corrientes. Desde el 12 al 21 de enero, a puro Chamamé con la 33ª fiesta nacional. Allí estamos viendo Don Luis Landricina también va a estar por el escenario Sosa Cordero allí en el anfiteatro Cocomarola. Y que se va a ver además del festival cada noche por la pantalla de NG Federal. Exactamente. Teresa Parodi es una de las que también ha dicho que iba a estar presente. Así que realmente una grilla increíble la que van a tener en este nuevo año y a no perderse. Como siempre venimos acompañándolos, como lo dijo Guille, Norte Grande Federal va a estar presente en cada una de las noches. Bien, Chamamé Ceras. Qué lindo, Flor. Siempre es lindo enterarnos, por supuesto, a través de tu columna y de toda tu experiencia periodística. Estas informaciones para presenciar los eventos, por supuesto, que siempre son muy culturales y todo lo que respecta al espectáculo ayuda a la gente. Más con estos tiempos que vienen, digamos, con ese humor cabizbajo. Que bueno, es importante esta información. A mí particularmente me parece que están muy accesibles las entradas. Estamos hablando de una entrada de 4.000 pesos donde disfrutás de una noche, donde tenés todo accesible y donde realmente cuando decimos disfrutás de una noche, estamos hablando desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y tenemos una entrada general, no hay diferencia de sector VIP o algo por el estilo, sino que 4.000 general es el único precio que se mantiene para una grilla que creo que superan los 10 o 12 artistas por noche. Es una grilla muy completa y una organización excelente. Este festival ha crecido en los últimos años realmente de una manera exponencial y además motoriza mucho el sector turístico. No solo de Corrientes, también de Chaco, porque muchos visitantes aprovechan a ser Chaco Corrientes. De hecho, suele llenarse la capacidad hotelera. No sé si este año o el año que viene va a ser la situación similar a de años anteriores por el contexto económico, pero siempre moviliza el chamamé, el carnaval, estos grandes eventos populares que tiene la vecina provincia. Y estamos hablando de una tercera también celebración mundial, donde el chamamé fue como patrimonio de la humanidad y bueno, es el tercer año que se puede disfrutar. Así que estamos hablando de una de las fiestas más grandes que tiene Argentina y que nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo ahí cerquita en el litoral. Y sobre todo, como lo decía Guille, que también viene gente de todos lados y que la parte hotelera y el turismo, tanto de Corrientes como del Chaco, en años anteriores por lo menos era un poquito más atractivo. Vamos a ver cómo le va este año, pero por ahora los confirmados son la Sole, Jorge Rojas, Teresa Parodi, que realmente una grilla imperdible. Y recordemos que de estos escenarios también salen grandes artistas donde son reconocidos mundialmente. Así que, ¿quién dice que esta vez suba al escenario alguno de estos artistas ganadores que después se han conocido como son todos estos chamaméceros? Que tenemos el honor de verlos. Gracias, Flor. Perfecto. Tendremos que presenciar y verlo, Guille. Tenemos que presenciar el evento. Sí, por supuesto. Ahí estaremos.